De último minuto, en un trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad de Manta, se ha confirmado el asesinato de la reconocida abogada Gabriela del Pilar Echevería Macías y su esposo Héctor Enrique Zambrano Lor. Los cuerpos de la pareja fueron encontrados en avanzado estado de descomposición en los predios de su propia finca. Según un informe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Inased, el hallazgo se produjo tras la declaración de un empleado quien inicialmente afirmó que las víctimas habían sido secuestradas y llevadas al cantón El Empalme. Como resultado de esta declaración, un grupo de agentes se trasladó al lugar donde detuvieron a dos trabajadores adicionales, quienes terminaron confesando el crimen. La policía, en un operativo coordinado, logró ubicar el sitio exacto donde los cuerpos de los esposos habían sido enterrados. En la escena también se encontraron varios indicios balísticos que podrían ser clave en el desarrollo de la investigación. Aunque las motivaciones detrás de este atroz crimen aún no han sido reveladas, las autoridades ya han identificado a los responsables. Edison Vladimir Las García, Adonis Jesús Bonevelis y Luis Miguel Coveña García, jóvenes de entre 21 y 23 años, quienes ahora se encuentran bajo custodia policial. Este es un hecho imperdonable que ha generado un profundo pesar en la comunidad y las investigaciones continúan para esclarecer todos los detalles de este lamentable suceso. Por favor, si este contenido te ha sido útil, regálanos un me gusta. Así YouTube mostrará este video a más personas. Muchas gracias.